Y es lindo, ¿no? Mostrar las historias, ver cómo viven los cordobeses, pero nada mejor que intentar irnos en vivo. Y ahí vamos a irnos ahora a Japón. Creo que son 12 horas exactas, se lo pregunto ya en vivo a Jasny Cetich. Yo tengo 20 y 28, o sea, son 8 y 28 de la mañana ahí en Tokio. Jas, gracias y bienvenida a Telefé Noticias. Yo estoy madrugando estos días en la villa, será la emoción. Así que sí, tempranito dando una vuelta, ya desayuné y bueno, recibiendo a Telefé de la villa. Bueno, contame, a ver, dijiste que ya desayunaste, pero son 8 y media, ¿no? Sí. 8 y media, bien. 8 y media, 8 y media. ¿A qué hora te levantaste? ¿Qué hiciste desde que te levantaste? Porque, digamos, es muy temprano. Muy temprano, sí, me levanté 6 y media, fui a la lavandería, que está en el piso menos uno del hotel, dejé la ropa a lavar, que te la entregan, digamos, esta noche. Y después de ahí me fui a desayunar y nada, ahora está dando un paseíte en la villa, esperándolos. Bien. ¿Qué hay ahí? ¿Me podés mostrar un poco y contar? Hay un colectivista que me dijiste que va muy lento, te dan más ganas de caminar que tomarlo, ¿no? Sí, hay justo, mira, justo está pasando. Atrás mío, acá, este es nuestro edificio. Sí. Le voy a dar vuelta a la cámara. Dale. Sí, pueden ver. Ese, a ver, ahí está, ese de allá es nuestro edificio. Mucha bandera celeste y blanco, ¿eh? Que compartimos con Italia. Sí, exactamente. Ahí, a ver si lo ven, está viniendo el colectivito, que es un colectivito que te llega por toda la villa para que no camines porque es muy grande. Claro. Así que da la vuelta a la redonda, a la villa y, bueno, por ejemplo, del comedor al hotel y demás. Y acá están los famosos anillitos, donde todos nos hacemos la foto de día, de noche. Han posteado todas, ¿eh? No hay uno que falte. Recién viste que mostré ahí un poco, repasando en redes sociales, que es lo que hacemos todos los días acá. Ah, mirá, ahí viene el colectivito. Sí. Ahí viene el colectivito. Bueno, hay unos chicos saludando de México. Ahí viene el colectivito. Ese colectivito te subís con la acreditación. Ah, mirá cómo frena la hacienda peatonal. Claro. Frena, bueno, me vio a mí. Ahí está. Qué placer, ¿eh? Qué lindo. Cuánta tecnología. Sí, ese la verdad que lo tomamos porque hace mucho calor también. Entonces tiene aire acondicionado y internet arriba. Entonces aprovechamos y lo tomamos. Bueno, vos estuviste en Río, Jazz. Es tu segundo juego olímpico, lo cual lo debemos. Sí. Lo iniciaste con locura. Sí. ¿Qué onda la Villa Olímpica? ¿Es mucho más moderna, más tecnológica que la de Río? A ver, sí. Sí, es mucho más moderna y más tecnológica que la de Río. Tal cual. A ver, yo también tengo mucha expectativa con el desfile, ¿no? El desfile de inauguración creo que va a estar súper tecnológico también con drones. Se comenta bastante eso. Así que vamos a ver, ¿no? Obviamente que también con este tema del coronavirus y demás hay muchas restricciones. Bueno, tenemos que estar con barbijo también todo el día en la villa. En el comedor tenemos que usar guantes para agarrar los utensilios, para servirnos la comida, para que no haya contacto. Todas las mañanas tenemos que hacer un test de saliva, que tenés que dejar la saliva en un tubito. Y bueno, todas las mañanas que lo van analizando. Así que bueno, nada, es un poco lo a riesgo que con el calor y todo es molesto. Pero bueno, hay que cuidarse y tener todas las precauciones, ¿no? Para que se desarrolle lo más normal posible el Juego Olímpico. Bueno, entrenan todos los días. Vos ahora decías, desayunaste. Estás ahí ahora haciendo nuestras veces de periodista en la villa. Y después, ¿qué viene? ¿Entrenamiento en un rato? ¿Cómo es? Sí, hoy tenemos entrenamiento a las 11 de la mañana. Que justamente hoy vamos a ir a la cancha oficial. Así que van a ver, hay fotos y videos del estadio donde vamos a jugar, donde vamos a debutar el 25. Y después a la tarde, generalmente tenemos pesas, que hacemos acá en la villa, que es un gimnasio enorme. Así que hacemos acá en la villa pesas. Y esta noche ya arrancamos a ver videos de Estados Unidos, que es el primer rival que tenemos. ¿Es el primer rival? Así que nada, el día, sí, es el primer rival que nos toca en Estados Unidos. Bueno, rival que, yo pido disculpas, porque la verdad que tengo mucha información de buscar la agenda de todos. ¿Ya es el primer rival? ¿Cuándo es? Para ya que la gente sepa cuándo tiene que prenderse, porque aparte es todo de madrugada acá, así que... Sí, vos sabés que nosotros justo nos tocaron horarios buenos, digamos. Nos va a tocar el 25 a las 11 de la mañana nuestra, 11 de la noche de ustedes. Bien, o sea que hermoso, hermoso el debut. Hermoso el debut. Sí, sí, hermoso, hermoso. Lindo plan. La familia te acompañó a Río, obviamente que uno supone, y más con las restricciones de público, que no pudo ir allá a Tokio. No, no, la verdad que Pablo, mi marido, quería venir, ya habíamos visto pasaje y todo, y bueno, con esto de la pandemia y la restricción de público, la verdad que no pudo. Y bueno, la familia es muy lejos, es muy lejos y también con las restricciones tampoco se pudo. Pero bueno, viste, hoy en día con las redes sociales, las videollamadas te acompañan día a día también, viste, en el grupo de la familia, la foto, los videos que hiciste hoy contando cada detalle. Así que bueno, es como si estuvieran acá conmigo, ¿no? Aprovecho para mandarles un beso, que seguramente está toda la familia y los amigos ahí prendidos. Seguro. Jazz, a propósito de Pablo, la familia, digo, cuando te llegan esas noticias virales en redes sociales, como diciendo, la cama de cartón no aguanta, a vos te ponen un poco incómodo esas cosas, te preguntan, dicen que no, ¿cómo es la historia? A ver, eso sí es súper viral y todo el mundo me lo mandaba, en todos los grupos me mandaban, che, ¿qué onda la cama? Y bueno, lo primero que hice cuando llegué es mostrar la cama, los grupos de familia y demás decían, bueno, mira, la cama sí es de cartón reciclable, pero bueno, parece resistente porque tenés que dormir, ¿me entiendes? No sé, no sé cómo era un pesista que son gente grande, o los chicos de básquet, chicos de básquet que miden dos metros y pico, la cama tiene que soportar, no es que, me parece que fue una noticia media rara esa, pero bueno, te diré que por lo menos nosotros estamos durmiendo y ninguna se cayó, así que... Parece resistente Para despedirnos, ¿nos mostrás quién están ahora en este momento ahí en los anillos, sacándose la foto? A ver quiénes son A ver ¿De dónde son? A ver, vamos a ver Déjame dar la vuelta Vamos a chusmear, a ver quiénes son Vamos a ver, hay unos chicos de Filipinas Qué lindo Hay unos chicos de Alemania Hay unas chicas ahí argentinas al fondo, tomándonos mates sentaditas Y ahora mismo son de Canadá las chicas que se están haciendo ahí las fotos Hay que hacer fila, ¿no? Allá atrás no sé si... sí, hay que hacer fila Allá atrás hay todo... está todo como un río, está el puente Y ahí hay una parte donde podés ir a hacerte masajes, que hay todas máquinas de masajes, entras con la credencial y estás media horita que te hacen unos masajes Jazz, un placer, la verdad que súper agradecidos, felices que ustedes estén finalmente en los Juegos Olímpicos con todo lo que ha pasado Son los momentos en los cuales nos vamos a olvidar de la pandemia por un rato y vamos a disfrutar Y que puedan cumplir este sueño ya por segunda vez en tu caso, junto también a Juli que es la otra cordobesa en la selección Había estado Leti en Río, así que esta vez son ustedes dos para representarnos con buena tonada Así es, muchas gracias a ustedes Ricky y bueno, a disposición de lo que necesiten, un cariño muy grande a Argentina Y muchas gracias por el apoyo y por estar presente aunque sea a la distancia Un beso muy grande No, no vamos a molestar muy seguido, pero no prometemos que no lo volvamos a hacer Así que... Bueno, no, ningún problema Gracias Jazz Aquí estaremos, no nos movemos de la villa Un beso grande Un beso grande Janice Tich en vivo desde la Villa Olímpica de Tokio a tan solo dos días del arranque de los Juegos